esta noche el club deportivo guadalajara disputará su partido el que quedó aplazado de la jornada número 12 un partido que bueno además de los tres puntos muy valiosos para el guadalajara tiene un toque especial el regreso de víctor manuel buscetich a guadalajara a la cancha del estadio acron es evidente que buscará una revancha a pesar de que pues en sus declaraciones que ha dado en las últimas horas incluso su llegada a guadalajara dice que no pasa nada que es un partido más que son cosas de el fútbol hay muchas bajas como jugaría el guadalajara el día de hoy bueno lo vamos a revisar en este vídeo así que bienvenidos a la nación chiva gracias por seguir con nosotros como les decía víctor manuel buscetich llegó ayer con los rayados de monterrey fue entrevistado a su llegada y bueno dijo que es un partido más hay quienes mencionan en algunos sectores de la prensa que hizo un menosprecio hacia el guadalajara que dijo es un partido como cualquier otro más bien hay que ver el contexto y él dijo pues es un partido más sobre su despido injustificado lo recordaremos que se fue incluso ganando dijo son cosas del fútbol pero es evidente que en a su interior él por supuesto desea ganarle este partido al rebaño sagrado guadalajara no le sirve más que la victoria bueno un empate un puntito pues ahí le sumaría chivas pero un empate no metería guadalajara en zona de clasificación chivas si no gana estaría fuera de zona de la repesca y muchos yo sé que muchos han dicho guadalajara no está en zona de clasificación pero tiene un partido menos bueno hoy se acaba eso hoy guadalajara se empareja en cuanto al número de partidos disputados vamos ya que estamos platicando de usted también vamos a dar un repaso al equipo de los rayados porque tiene muchas bajas se tiene muchas bajas eso pues por supuesto que puede puede ser bueno para el guadalajara antes de mencionarles las bajas los invitamos a quienes no son parte de la nación chiva no se les olvide darle clic al botón de suscribirse denle clic también a la campanita de las notificaciones para que estén enterados en todo momento de la información más importante del rebaño sagrado de las bajas del monterrey duván vergara y rogelio funes mori no están disponibles por lesión juel campbell por castigo rodolfo pizarro es duda y ahorita estoy checando un dato más porque me parece que césar montes tampoco estará disponible al rato ampliaremos esta información en nuestro vídeo totalmente en vivo recuerden que una hora antes del partido nos conectaremos para platicar con todos ustedes su opinión es muy importante así que también ya estaremos iniciando con los enlaces para que puedan interactuar con su cámara su cámara su micrófono y platicaremos con ustedes así que pues atención con las bajas del monterrey pues dirán buena noticia para el guadalajara así es como llegamos vamos a revisar si les parece los convocados del rebaño sagrado porque había dudas sobre jj macías si entró en la convocatoria si está al 100 o no eso si no lo sabemos ya nos haremos cuenta hasta que lo veamos de en la alineación de inicio o bien de cambio los porteros convocados ya se recuperó el guacho jiménez va el guacho jiménez y raúl gudiño obviamente esto causa la baja de el tal arrangel la baja de la convocatoria porque recordemos que el partido pasado fue como tercer arquero defensas luís olivas de mier el pollo briseño tiba sepúlveda miguel ponce conejito brisuela chapito sánchez y aparece también el chiquete orozco si lo vuelven a llamar medio campo checo flores lalo torres fernando beltrán sebastián pérez buquete el canelo angulo el chicote calderón roberto alvarado y como delanteros el chino huerta que los aldívar jj macías y alexis vega así que no hay castigados muchos se hablaba que si se iba a castigar al chino huerta o al pollo briseño por las indisciplinas del partido pasado pues no ahí están ahí los vemos que aparecen en la convocatoria cómo jugaría el guadalajara vamos a revisar tengo 12 posibles alineaciones una es que repita raúl gudiño a mí me parece justo tuvo una gran actuación en el partido del fin de semana para mi gusto lo hizo muy bien y yo sí creo bueno es mi opinión nada más que el arquero que se gane su titularidad pues debe de continuar el guacho jiménez la perdió por lesión apareció gudiño para mí lo hizo bien y debería repetir pero pero pues sigue ese rumor de que gudiño es baja es banca por no firmar su renovación debido a eso yo creo que si podría jugar entonces el guacho jiménez pero bueno en este en esta primera opción va gudiño va olivas con mier lateral por derecha va a repetir marcelo estoy seguro con el conejito brizuela por izquierda por izquierda lo que creo que va a suceder es que va a jugar ponce yo creo que debería jugar el chicote calderón si lo que se busca es ir hacia el frente pero viendo la convocatoria dice que el chicote va como medio así que yo creo que va a estar ponce flores beltrán y pérez buquet que desafortunadamente por la expulsión del charal cisneros tuvo que salir muy temprano en el partido pasado después angulo al frente vega y el piojo alvarado esta es la alineación que me parece va a salir la que estamos viendo en este momento y la anterior que veíamos es la que también creo que podría merecerse que repita gudiño y que entre el chicote de lateral sin embargo por los gustos de marcelo y lo que parece en el club me parece que va ponce y va el guacho jiménez de inicio como llegan los equipos vamos a verlo así es como llegan monterrey sexto lugar guadalajara décimo cuarto les decía chivas para meterse en zona de reclasificación tiene que ganar sí o sí un empate lo sigue dejando fuera de zona de repechaje la tendencia es positiva para el guadalajara aunque es mucho mejor para el monterrey en los últimos partidos último mes no ha perdido chivas bueno antes del descanso porque dirán sí un mes en el que no se jugó antes de todo eso los últimos cinco partidos del rebaño sagrado no ha perdido del lado del monterrey ya perdió uno que fue su clásico pero también tiene tres victorias entonces sí creo que en estos momentos el monterrey llega llega mejor mejor no hay duda de eso la racha de los últimos encuentros de los últimos 24 más victorias para el rebaño sagrados y más triunfos para el guadalajara 11 triunfos 9 para monterrey y 4 empates no nos va tan mal cuando jugamos contra el monterrey el asunto es que pues lo que siempre se ha sabido ya en los últimos tiempos monterrey es un equipo poderoso pues vamos a ver cómo nos va le recuerdo el partido es a las 8 de la noche nosotros a las 7 tendremos vídeo totalmente en vivo para platicar con todos ustedes y toda toda la información previa ya en una versión más extendida bueno chiva hermanos de momento es todo nos vemos más tarde en el vídeo en vivo de la nación chiva si te gustó este vídeo ayúdanos a compartirlo gracias por seguir en nuestro canal si no estás suscrito suscríbete y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la nación chiva